De fiesta a la useta hablada, la muchachada bailando está Al son de la pachanguita que nos invita con su compadre Se mezcla con su cadencia toda la ciencia del balompié Porque Capote y Gavino, ritmo divino, brindaronle La copa de Carvarela, bebieron con ansiedad Mostrando con alta escuela, su fútbol de calidad Historia que continúa, con este compás triunfal Pachanga de los charrúas, bailemos hasta el final Para los charrúas, así El deporte se enriquece una y mil veces al recordar La hazaña de los azules al cielo sube con su historial Por eso los rosarinos hoy le rendimos al gran campeón Este sincero homenaje como mensaje de admiración Repique de tamboriles, resuena el punto al bongó Y hasta las nubes escriben, el charrúa se pasó Pachanga mi pachandita, metida en el corazón De todos los que te gritan, Central Córdoba campeón Central Córdoba campeón Central Córdoba campeón Central Córdoba campeón